No haremos obra perdurable, no tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Mientras haya rigor pasaremos revista a cuanta niña vista y calce regular. Como Nerón, emperador y mártir de moralistas cursis, coronados de rosas, o cualquier otra flor de estación, miraremos las cosas detrás de una esmeralda de ilusión. Va pasando de moda meditar. ¡Oh, sabios, aprended un oficio! Los temas trascendentes han quedado como Dios, retirados de servicio. La ciencia, los salarios, el arte, la mujer, problemas didascálicos, se tratan cuando más a la hora del cóctel. Y el dolor, y la muerte ineluctable, asuntos de farmacia y notaría. Una noche, la noche es más propicia, vendrán con aspavientos de pariente. Pero ya nuestra trémula vejez encogeráse de hombros y, si acaso, murmurará cristianamente.